buenas tardes un cordial saludo estimados participantes les habla el odontólogo especialista en gestión de salud pública sábado antonio sánchez gonzález coordinador nacional del poblado de gestión en salud pública del instituto de altos estudios arnólogo gabaldón buenas tardes estimados participantes les damos la más cordial bienvenida a este su espacio académico del instituto anólogo abaldón en el posgrado de gestión en salud pública del año 2023 nuestra misión es formar especialistas en salud pública en las diferentes regiones del país una elevada competencia profesional para que desde las instituciones del sistema público nacional de salud desarrollen y aplique sus destrezas y habilidades en el análisis de situaciones problemáticas en salud en ambientes realistas con pensamiento y acción crítica en la intervención en salud contribuyendo al intercambio y renovación de los conocimientos saberes y prácticas de salud con las comunidades guiados por los principios de equidad solidaridad universalidad y calidad en el contexto de las transformaciones que demanda nuestro país para mejorar la calidad de vida de la población y así saldar la inmensa deuda social existente la visión de la especialización en salud pública es una referencia renombre en venezuela y américa latina generando espacios para la construcción colectiva de propuestas políticas y estrategias intersectoriales con la participación de los actores sociales comprometidos con la superación de inequidades y el desarrollo social de la nación para ello el especialista en salud pública será un profesional con una elevada calidad ética científico técnica que se asume como sujeto y actor de los procesos de cambio en salud crítico que rompe esquemas promueve consenso implementa las políticas de estado gerencia a los servicios de salud y negocia con habilidades y capacidades y estresa la atención en salud nuestro objetivo es contribuir a la formación de gerentes en salud pública con competencias profesionales que a través de proyecto investigación aporten soluciones prácticas en la atención en salud a la problemática regional contribuyendo al fortalecimiento del sistema público nacional de salud con el fin de mejorar la calidad de vida de la población mediante procesos de enseñanza aprendizaje individuales y colectivos con un diseño curricular andragógico e innovador integrado y basado en la resolución de problemas mediante la investigación y la práctica transformadora el perfil del egresado deberá ser un agente de cambio y actor de los procesos de fortalecimiento del sistema público nacional de salud con capacidad de romper esquemas y construir opciones en espacios de trabajo complejos con habilidad y capacidad de ejecutar monitorear y evaluar políticas planes proyectos estrategias intervenciones en salud con capacidad de participar en investigaciones sobre salud pública y en la capacitación de recursos humanos del sector y de la población bienvenidos futuros saludistas bienvenidos à anestesia y Gracias por ver el video.